Para la página de Tiempo de Fútbol RD nos encontramos con José, un fanático fiel del Conjunto Naranja. Cuéntanos cómo ha visto la parte del partido y qué esperas de tu equipo en esta segunda mitad ya que han empatado el partido ahora. Bueno, hemos visto un partido abierto, espero que en el segundo tiempo siga por todo el club de más de tu parte y bueno, confiamos desde pequeño. ¿Un mensaje para tu equipo? Apoyarte desde siempre y darnos toda la calle. Aquí para la página de Tiempo de Fútbol RD, Fútbol y Punto, nos encontramos con Juan David Díaz, parte importante y esencial en esta victoria que acaba de sacar de último minuto el conjunto de Sibao 2 a 1 ante su eterno rival Pantoja. Impresiones del partido y si te esperaba un partido tan fuerte en el cual tuvieron que remontar un resultado al verso desde los primeros minutos. Buenas noches, sí, sabíamos, sabíamos que era un partido complicado, un equipo que viene con un ímpetu alto, terminó en Diki ya muy bien, sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar. Creo que comentando nos venimos abajo, pero el equipo tuvo esa sacalla, se dio la fuerza de afrontar ese gol abajo y gracias a Dios nos dejamos adelante y nos vamos con la victoria hoy. Bueno, ya tú estuviste en una ocasión en lo que es el club de Pantoja y has visto parte de lo que ha sido lo fundamental del equipo, como juega. Ahora en la parte de tú jugando para Sibao, viendo ya a lo que era tu ex equipo enfrentándolo en esta final, ¿qué sensaciones pasaron por tu cabeza durante todo ese tiempo de esos 90 minutos? Sí, sí, son sensaciones bonitas, bonitas porque un club que también me abrió las puertas, pero como dice usted, ahora en este momento estoy defendiendo estos colores, me corresponde dar el 100, el 1000 acá y nada, el D-Leibos es un equipo complicado, un equipo difícil, vamos con la victoria pero sabemos que no hemos ganado nada y tenemos que ir allá a seguir ratificando lo que hicimos hoy. Un mensaje para la fanaticada y qué podría decirle a ellos de que puedan esperar de ustedes en los próximos 90 minutos jugados, que se jugarán en lo que es el Estadio Olímpico Félix Sánchez. No, no, agradecerle, agradecerle a toda esa fanaticada que viene y nos llena ese estadio, eso hace más bonito el espectáculo. Agradecido con toda esa gente naranja que siempre nos apoya incondicionalmente y esperamos que el Santo Domingo vuelvan y nos apoyen.